Y se da la largada al derbi 2001 por los palos en la primera ubicación Millalonco Segunda Pitu Casa por el centro, esta corta distancia, Masaito, Gauguin Gauguin alcanzando, Gauguin pasando al primer lugar, segunda queda Pitu Casa Tercero Millalonco, cuarto Doble Águila, quinto Sacramental, sexto Soloviez, séptimo Crocante, octavo Azul del Cielo, noveno propio Primera pasada por la meta, noveno, no lo pillan, décimo Sein Undécimo Paristesa, penúltima, penumbrosa, último Isenlui En la curva de los 2000 metros, Gauguin aumentó su ventaja a dos cuerpos, segunda Pitu Casa Tercero Millalonco a cinco cuerpos, cuarto Doble Águila, quinto Sacramental Sexto Por los Palos Propios, séptimo Soloviez, octavo Azul del Cielo, noveno por fuera, París, Texas Décimo Nolopilla, undécimo Crocante, duodécimo Sein a dos cuerpos, décima, tercera penumbrosa Décimo Cuarto Isenlui, en los 1600 ingresan a la recta opuesta Gauguin mantiene el primer lugar, segundo se ubicando París, Texas por fuera, está a corta distancia París, Texas pasa al primer lugar, segundo Gauguin Tercera quedó Pitu Casa, cuarto Sacramental, quinto Millalonco Sexto Propio, séptimo Doble Águila, octavo por fuera, azul del cielo, noveno Nolopilla Décimo Soloviez, undécimo Crocante, duodécimo Sein a tres cuerpos, décima, tercera penumbrosa Último sigue Isenlui, en los 1200 París, Texas aumentó su ventaja a cinco cuerpos Tercera Pitu Casa, cuarto Sacramental, quinto Millalonco, sexto Propio, séptimo por fuera, azul del cielo, octavo Doble Águila Noveno Nolopilla, décimo Soloviez, undécimo Crocante, duodécimo Sein a tres cuerpos, penúltima penumbrosa en la curva Los 900, último sigue a dos cuerpos, Isenlui, París, Texas, cuerpo y medio, segundo Gauguin Tercera Pitu Casa, igual distancia, cuarto por fuera, se ubicando Millalonco Quinto por los palos, quedó azul del cielo, sexto Doble Águila, la última curva Séptimo Sacramental, octavo Crocante, noveno propio por los palos, décimo no lo pillan Van a entrar a tierra derecha Mantiene la primera ubicación París, Texas Segundo por el centro, se va ubicando y va acortando distancia nuevamente Gauguin, van a enfrentar los 400 por los palos Pasando azul del cielo, la tercera ubicación junto con Doble Águila Y pasó al primer lugar por el centro, Millalonco Segundo se va ubicando Doble Águila, tercero por los palos Azul del cielo, cuarto Gauguin, quinto Pitu Casa, sexto por fuera Crocante, séptimo Nolopilla, noveno Sein Aumentó su ventaja Millalonco a tres cuerpos Segundo Doble Águila, Millalonco mantiene el primer lugar fácil Cuatro cuerpos, segundo Doble Águila, tercero azul del cielo Cuarto se ubicando al día, se vaya a Sein Y gana Millalonco, segundo Doble Águila, tercero Azul del cielo, cuarto Sein, quinto Nolopilla, sexto Gauguin, séptimo Crocante Estaba Penumbrosa, noveno y seis Luis Décima Pitu Casa, undécimo Palix Texas En las tres últimas ubicaciones Propio Solovieb y Sacramental